Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Honor Magic 4 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Pantalla Principal y Fondo de Pantalla. Y aquí pulsamos, bueno, Fondo de Pantalla. Y aquí podemos elegir una de las fotos preinstaladas. Más abajo podemos descargar más fondos. Y aquí podemos elegir una de las fotos de nuestra galería. Vamos a ver si tenemos, bueno, tenemos muchas capturas de pantalla. Vamos a establecer, por ejemplo, esta. Entonces pulsamos la foto y ahora podemos ajustarla. Por ejemplo, bueno, así. Y pulsamos luego aquí más abajo a la derecha. Y ahora podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de bloqueo, de inicio o el fondo de ambas pantallas. Nosotros elegimos la última opción, esperamos un poquito. Y ahí está, con un beso en el fondo de pantalla de inicio, ya está cambiado y de bloqueo, también. Muchas gracias por ver el vídeo. Démitle el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.